Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Hoy te propongo que veas conmigo 10 ideas que seguro no conoces del canal. Son vídeos que hicimos hace ya mucho tiempo y hay mucha gente nueva por aquí, así que creo que es interesante que lo revisemos, porque seguro que alguno de ellos te llama la atención y te interesa. De todos estos vídeos te voy a dejar el enlace directo en la descripción del vídeo, así que si alguna idea te interesa ya sabes lo que tienes que hacer, simplemente pinchar y lo vas a ver entero, paso a paso y te voy a enseñar también cómo descargarte los moldes. La primera idea que te propongo son estos perritos que se meten en el interior de las botas para que no se deformen. Sé que es una idea un poco especial, pero yo por ejemplo en mi casa tengo todas mis botas con este tipo de perrito. Me parecen fantásticos para que las botas no se deformen y que nos queden bien colocadas en el armario. Además creo que es una idea estupenda si tienes que vender algún producto, porque se hace muy muy fácil y veis que es algo práctico y original. La segunda idea que te propongo es que transformes cualquier bote de galletas en uno como este, algo que va a llamar la atención seguro en tu cocina y que es una idea estupenda para regalar o para vender, porque por ejemplo si tienes que hacer un regalo compras un bote de cristal básico y haces esta funda y lo puedes rellenar de unas galletas, de unos bombones y vas a quedar fenomenal. Se hace de una manera bastante sencilla pero es una técnica original que sólo lo tenemos explicado en este vídeo en el canal. La tercera idea que te propongo es esta funda para las cartas. Muchas veces a los hombres no sabemos qué regalarles porque casi todas las cosas que hacemos nos gustan más a nosotras. Pues bien, esta idea me parece un regalo estupendo. Se hace también de una manera muy fácil y veis que es un detalle perfecto para ellos. Otra idea que te propongo es que transformes una de esas lámparas que tienes por casa que ya estás cansada de ver en una tan bonita como esta. En este vídeo os enseño cómo hacemos este tipo de funda para darle un aire nuevo a las lámparas que tenemos por casa. Es muy muy sencillo y es una forma de reciclar las cosas que tenemos por casa dándoles una nueva oportunidad. Uno de los grandes problemas que tenemos en casa son las bolsas de plástico que no sabemos yo por lo menos muy bien qué hacer con ellas, dónde guardarlas y doblarlas. Pierdo tiempo doblando las las dejo al final en un cajón. Bueno pues este organizador de bolsas es la solución perfecta porque en primer lugar nos va a decorar muchísimo donde lo pongamos. Veis que tiene unas telas bien bonitas. Y por otro lado porque es muy práctico. Por la parte superior tiene una abertura donde vamos introduciendo las bolsas según las vamos trayendo y las sacamos por la parte de abajo. Entonces siempre las tenemos recogidas y a mano. Sin duda uno de los monederos más bonitos que hemos hecho en el canal es este que se hace aplicando una rosa en tres dimensiones. Se hace de una manera entretenida, eso sí, pero es sencillo. Además esta misma técnica la que hacemos para el monedero la podéis aplicar por ejemplo para decorar un bolso o un neceser. Necesariamente no tiene por qué ser para un monedero. Me parece que es un detalle muy bonito y creo que es interesante que le echéis un vistazo. El año pasado aprendimos a realizar este cojín por San Valentín. Le pusimos los corazones y creo que quedó bien bonito. Pero en este vídeo además aprendimos dos cosas que me parece importante recordar. Cómo hacemos este tipo de aplicación a festón y sobre todo cómo puedes hacer un cojín si no tienes una cremallera. Uno de los primeros bolsos que os enseñé a hacer en el canal fue este bolso, el bolso Macarena. Al final se trata de un tote bag básico al que le hemos decorado uno de sus lados poniendo volantes haciendo que sea algo realmente especial. Cuando sabíais este vídeo sé que os gustó mucho a las personas que en ese momento estabais en el canal e hicisteis muchas de vosotras versiones preciosas porque eligiendo unas telas llamativas en unos colores en otros el resultado es súper especial. Así que hoy os lo quería recordar. Y otra de las ideas que a mí me parece estupenda para tener en casa es este calendario. Al final siempre han existido en las cocinas los calendarios de papel donde apuntábamos las cosas. Ahora mucho lo hemos sustituido por los móviles pero a mí por lo menos me sigue gustando tener las cosas a la vista en papel y siempre presentes porque los móviles tienes que estar pendiente y entrar a ver en las citas las cosas que tienes apuntadas. Sin embargo cuando lo tienes en la cocina bueno pues es bastante más sencillo. Bueno pues esta es la propuesta que os hicimos y que hoy también os quiero recordar. Por último os quiero proponer uno de los trabajos más sencillos que hemos hecho en el canal pero que como veis tiene un resultado precioso que es esta bolsa de labores. Este tipo de bolsa se hace siempre partiendo de un cuadrado. La verdad que hay que ver los cuadrados el juego que nos dan porque sirven para un montón de cosas pero en este caso bueno doblando la tela de una determinada manera y dando unas costuras también de una determinada manera podemos tener una bolsa tan bonita como esta. Espero que las propuestas que os hay realizado os hayan resultado interesantes. A mí por lo menos con que te haya servido una de las que he realizado me parece suficiente. Nos vemos pronto en el siguiente tutorial.